José Alonso Rodríguez 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 Me casé a los 32 años, hemos tenido algunos hijos, tres hijos, un hijo y dos hijas y yo pues muy orgulloso. Tengo tres nietos, encantado con los nietos, cuando están los nietos en casa parece que hay de todo, pero cuando no están, parece que no hay nada. Me gusta mucho el Mousse, después de comer, todos los días, a jugar una partida al Mousse. Jugamos una partida, la jugamos muy alegre. Las partidas un día se gana y el otro se pierde, pero vamos, se me da bastante bien el Mousse. Y me lo paso bien, y vengo tan contento al taller. En este premio que me han dado, se lo agradezco a toda la Cámara de Comercio y al hermano, también, que toda la vida hemos estado juntos y la medalla solo se le puede dar a uno. Entonces, quedo muy agradecido de todos los de la Cámara y de esto que me han otorgado. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero hacer constar que en el centro de interpretación hay una barca y esa la hicimos nosotros. fue la última que navegó en las lagunas de Villafácila. Gracias. 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 Gracias.